Música Amor, es mi negra pena Mi amor, es que estoy sufriendo Mi valor, le pido yo al cielo Y a Dios, que me dé el consuelo No puedo pensar ni siquiera Que pague el maldad tan grande Si yo he de sufrir mi pena Y no pensaré en vengarme Si juras mi Dios besando Y Dios del dolor llorando Me puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy muriendo Gracias No puedo pensar ni siquiera Que pague el maldad tan grande Si yo he de sufrir mi pena Y no pensaré en vengarme Si juras mi Dios besando Y Dios del dolor llorando Me puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy muriendo ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.